Hola, bienvenidos, ya saben, Correo TV, falando de saúde, y naturalmente, después de saludarles a ustedes, lo primero que me corresponde, a ver si no la tenemos luego, María Almodóvaro, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estás? Pues encantado de estar contigo otra vez. Yo también. Sí, pero vamos a hablar de un tema bastante serio hoy, ¿eh? Sí. Vamos a ponernos serios, que es bastante serio. Nos ponemos serios. Y para que se den ustedes una idea de la magnitud de lo que hablamos, a veces, a mí no me gusta mucho utilizar los números, pero es bueno dar, como decía un amigo mío, orden de magnitud. María, introdúcenos al tema y léetelo, no vaya a ser que te equivoques. Me lo voy a leer, porque con estas cifras no hay que jugárselas. El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo. Cuando en 2012 hubo 14 millones de nuevos casos de cáncer y 8,2 millones de muertes relacionadas con él. Y además se prevé que el número de nuevos casos aumente en aproximadamente un 70% en los próximos 20 años, según afirma la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer y la Organización Mundial de la Salud. En España se diagnostican alrededor de 200.000 nuevos casos de cáncer al año y hay más de un millón y medio de enfermos diagnosticados, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer. Pero parece que, bueno, para eso tenemos centros pioneros en España. Sí, bueno, ¿saben lo que pasa? Que el cáncer es muy amplio, porque coge, que puede salir en cualquier parte del cuerpo. Y eso exige dos cosas. La primera, eso que llaman ahora en términos de management algo transversal. Es decir, hay mucha gente con conocimientos parciales que tienen que trabajar de manera conjunta, porque el organismo no hay más que uno. Y la segunda, interesa tener centros especializados. Y, miren, hay un grupo, que es el grupo HM, que tiene aquí varios hospitales en Galicia, que ha montado aquí en Galicia un centro especializado. Me voy a leer el nombre porque yo siempre me cojo con los nombres. Es el Centro Integral Oncológico Clara Campal de Galicia, porque hay otro ya en Madrid. Y al frente está, ¿cómo no va a ser? Una oncóloga. Una oncóloga que nos acompaña hoy, la doctora Teresa Curiel. Teresa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy encantado de tenerte aquí. Oye, vamos a ver, de todo lo que he dicho hasta ahora, ¿qué ventajas aporta a la hora de diagnosticar y tratar el cáncer el tener un centro especializado tanto en diagnóstico como en tratamiento? Pues, el hecho de que surjan centros especializados, yo creo que la principal ventaja, y basándonos un poco en las cifras que acabamos de comentar, es que brindan una oportunidad para el paciente. Porque son muchísimos los diagnósticos, cada vez, afortunadamente, tenemos hábitos de vida muchas veces más saludables, vivimos más, tenemos más ventajas desde el punto de vista del cuidado de la salud, de prevención, y entonces eso hace que se diagnostiquen más tumores. Hay pacientes ya que tienen uno, dos y hasta tres tumores porque se curan, afortunadamente. Entonces, hace que el volumen de pacientes sea tanto que un centro especializado es importante para dar oportunidad a los pacientes, tanto desde el punto de vista diagnóstico, como decís, como terapéutico, por acceso a pruebas diagnósticas como acceso a nuevos tratamientos o a tratamientos experimentales a través de la investigación, etc. Y si hablamos de los servicios que ofrece este centro integral, doctora, ¿qué nos puede contar? Pues es un centro que empezó a funcionar este año, aquí en Galicia, pero nosotros nos apoyamos mucho en el centro, en la matriz, digamos, que es el centro que hay en Madrid. En Madrid es un centro que lleva ya trabajando como 10 años y lo que vamos a hacer es importar un poco el modelo y ofrecer a nuestros pacientes aquí un tratamiento multidisciplinar en el que participamos un poco diferentes especialistas o todos los especialistas que cuidamos al enfermo oncológico, que somos muchos, ¿no? Y además ofrecemos también la posibilidad de participar en ensayos clínicos tanto aquí como en Madrid. Teresa, el cáncer, como tiene tantas caras, incluso algo que considerábamos hace años que era un cáncer, resulta que luego hay un montón dentro de ese propio mal, exige, como decías tú, un equipo multidisciplinar. Lo que pasa es que al final importa mucho en los equipos una coordinación, que es, en tu caso, tu responsabilidad. ¿Cuánta gente tienes trabajando? ¿De qué especialidad? No las menciones todas, pero sí por encima. Bueno, cada vez más se van incorporando facultativos. A lo largo de este año se van incorporando cada vez más facultativos a trabajar con nosotros de diferentes especialidades. Se acaba de incorporar una urologa, se incorporó hace relativamente poco el doctor Vallejo, que estaba en el clínico, en el hospital de Concho, y se incorporó una patóloga y se incorporó también una farmacéutica. Es una parte fundamental de un servicio de oncología médica o de un centro oncológico el tener una farmacia, una unidad de farmacia oncológica, porque son un filtro que da seguridad al paciente a la hora de administrar tratamientos, explicaciones, cruzar datos sobre posibles interacciones. Son pacientes muy polimedicados, donde el farmacéutico es fundamental. También incorporamos un farmacéutico. Quiero decir que tenemos muchos especialistas trabajando con nosotros. ¿Hablamos de atención personalizada al paciente? ¿No hay un caso igual a otro? ¿En qué punto estamos en este aspecto? Cuando nosotros hablamos de atención personalizada, el paciente es el eje principal sobre el que gira todo. Hablamos de atención personalizada cuando nos referimos, por un lado, al trato que damos al paciente y al apoyo que le damos al paciente, desde el punto de vista del oncólogo, a través de la farmacéutica también apoyamos mucho al paciente para validar un poco los tratamientos y también a través de la figura del OncoCare que le da apoyo y funciona un poco como nexo de unión con el hospital. Además tenemos un psicólogo con ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer que también da apoyo. Pero por otro lado, cuando hablamos de atención personalizada nos centramos también en estudiar con detalle cada tipo tumoral. Esas diferencias tumorales que hay entre pacientes y dentro del propio paciente y del propio tumor, intentamos hacer como un escrutinio al detalle para intentar dar el tratamiento más eficaz y más dirigido para ese tumor en concreto. A ver, has utilizado un palabra, ahora explícalo. OncoCare. ¿Eso qué es lo que es? Eso es un palabra. Claro. Pero bueno, es la figura con la que los hospitales HM nombra a una persona que trabaja en todos sus centros y que no es habitual en general en el resto de los hospitales y que le facilita la vida al paciente, le hace la vida al paciente más fácil dentro de lo que es el hospital. Porque cuando uno pone un pie en un hospital, pues es un medio muy hostil, que no conoce, que se le empiezan a dar noticias que muchas veces no son buenas, a pedir pruebas de diferente tipo, tiene que ir a muchos sitios diferentes, con diferentes horarios. Pues esta persona es un poco la que acompaña al paciente y le facilita un poco todo esto. Es importante que hablemos de investigación, doctora, para poder desarrollar un poco lo que es todo tipo de estudios que ayudan a curar o incluso alargar la vida del paciente oncológico. ¿Qué nos puede contar? Pues que es fundamental. ¿Está investigando HM hospitales? ¿Hace una apuesta muy firme por esto? La apuesta de HM por la investigación es evidente. Es decir, una de las cosas que a mí me anima, dentro de otras muchas, es la apuesta tan fuerte por la investigación. En Madrid tienen unidades de investigación muy fuertes, tienen la unidad de fase 1 Start, que lleva Milano Calvo, con la que participan en el desarrollo de nuevos fármacos que se utilizan por primera vez en humanos. Y además de eso, tienen una unidad de investigación estándar con ensayos fase 2 y fase 3, que es el único modo de poder avanzar. Es decir, si no investigamos, no avanzamos y no mejoramos. Todos los pacientes que se están beneficiando hoy de los tratamientos de los que disponemos, se benefician gracias a que antes otros participaron en ensayos clínicos. Entonces, sin una apuesta por la investigación, no se mejora. Es imposible. Hay un aspecto que a mí me parece relevante, y es en todas las enfermedades, pero sobre todo en el cáncer, que no podemos dejar de lado. Y es que el cáncer no solo lo sufre el paciente, sino su familia, el entorno familiar. ¿Cómo manejáis eso? Pues lo manejamos, intentamos dar apoyo a las familias desde el principio. Contamos, como ya dije antes, con la ayuda de un psicólogo que consulta en nuestro centro y que nos ayuda a través de la Asociación Española contra el Cáncer. Pero tenemos muy presente que la familia, es decir, cuando a una persona se le diagnostica de cáncer, el diagnóstico recae en toda la familia, es decir, todos se implican, cada uno lo vive de diferente manera, las relaciones afectivas se ven alteradas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nosotros lo que hacemos es intentar acompañar a la familia desde el principio y muchas veces atendemos a familiares sin sus pacientes. No por un afán de ocultar o informar de cosas que no queramos que se entiendan del paciente, que eso no lo hacemos, pero sí por intentar explicarnos, apoyarles, explicarles con más tiempo. Tienen un acceso casi abierto completamente a nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Hemos llegado ya al final de hoy. De hoy, de hoy. Para contarles que efectivamente hay un nuevo centro en Galicia, que es el Centro Integral Oncológico... Clara Campal. Clara Campal, al frente del cual está la doctora Teresa Curiel. Pero el asunto da mucho que hablar, con lo cual, Teresa, me vas a permitir que te emplace para volver, porque todavía nos queda mucha tinta en el tintero. Pues cuando queráis. Y podemos acusar de ti, ¿verdad? Sí, 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 sí. Me dejo. Bueno, hemos terminado. Hemos terminado. Así que nos despedimos. Hasta la próxima. Ya saben, salud y suerte.